En nuestro día a día estamos expuestos de forma frecuente al riesgo locativo. Presta atención a este otro video. ¿Puedo identificar el mecanismo de la caída? Estaba pendiente del teléfono y no del camino. El piso estaba húmedo y no presto atención al aviso. Baja percepción del riesgo de caída. ¿Cómo evitamos este evento? Fíjese en el camino, no se distraiga. Si necesita contestar un mensaje o llamada, pare. Tenga aún más precaución cuando el piso esté húmedo. Tenga presente que los accidentes por riesgo locativo generan lesiones muscoesqueléticas, las cuales pueden dejar secuelas de por vida, limitando nuestra calidad de vida laboral y personal. El autocuidado es muestra de bienestar, respeto y amor propio. Cuida de ti. Entre todos creamos entornos seguros. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.